Me aparte de tu lado No te guardo rencor He vivido alejado Y es el mismo este amor Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Ni tú ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Ni tú ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Añorando tus besos Si he ganado tu olvido Añorando tus besos 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 Añorando tus besos